Hoy nos vamos hasta Portugal para ver un mod mecánico que es una auténtica joya El Templario El Templario Mod es un mod portugués fabricado por Pedro Miguel que tiene un inconfundible halo elitista además irradia personalidad por todas partes bueno, es uno de esos mods que cuando, por ejemplo, te pones a mirar fotos en Instagram yo que sigo a muchos grupos de Instagram, muchos perfiles que van colgando fotos de vapeo de mods, de cosas, de cacharrillos bueno, pues te pones a mirar, te pones a mirar y vas pasando, vas pasando, vas pasando pero cuando llegas a este, te paras te fija toda la atención es uno de esos mods que en un primer golpe de vista ya te han conquistado y eso es muy difícil de conseguir y más en el tema de los mods mecánicos en un box quizá, bueno, pues se ve un poco más de variedad pero los mecánicos al final, ya veis hay cientos y cientos, por no decir miles casi, de modelos y luego, ¿cuántas diferencias hay? al final muchísimos se parecen entre ellos bueno, con este mod me recuerda mucho os voy a contar una anécdota un poco aquí simpática o por decirlo de alguna forma yo tengo una frase, mi currículum, mi currículum laboral que encabeza el dicho currículum y la frase dice así no hay una segunda oportunidad para tener una primera impresión positiva pues este mod ejemplifica perfectamente esa frase no me lo negaréis, os gustará o no os gustará pero hay que reconocer que llama mogollón la atención cuidado en todos los detalles incluso con partes personalizables fijaros, yo por ejemplo tengo aquí personalizado el pulsador muchas cosas por ver hasta una presentación que quita el hipo vamos a verlo acercamos la cámara fijaros en la presentación llama casi tanto la atención como el mod aquí arriba tenemos un pequeño corcho donde va alojado el mod en la parte trasera de este tubo de madera fijaros, tenemos todo esto una plaquita a modo de certificado de autenticidad con datos interesantes desde el nombre del mod las dimensiones la fecha y por supuesto el número de serie debajo la firma del autor bueno y este es el templario mod yo como veis tengo la versión más pequeñita de todas el mod 18350 también lo tenemos para baterías 18500 o 18650 y de igual forma se pueden comprar tubos extra aunque la verdad es que los tubos pues tan tanto como el mod es un mod completamente mecánico con pulsador por imanes y con cabezal híbrido pero antes de ir parte por parte veamos las grabaciones o la decoración más bien por aquí ya la estabais viendo el escudo templario con el nombre y en la parte trasera tenemos una espadita muy chula con la firma del autor aquí abajo en el cabezal tenemos la cruz templaria estos puntitos son los puntos de enganche para la tapa si en algún momento se queda atascada tal que así yo no los he tenido que usar nunca nunca se me ha atascado porque la rosca va super fluida como os decía cabezal híbrido es decir no hay polo el contacto del atomizador es directo con la batería lo que siempre aumenta la conductividad en este cabezal además otra grabación más ya veréis que esto se repite en muchas partes del mod en todas todas van grabadas y todas van seriadas número de serie 31 de 249 y templario bueno y vamos hacia el pulsador ya veis bueno sí obviamente yo aquí lo tengo personalizado esta grabación se la pedí al modder en su momento y es algo que también le ofrece incluso se puede hacer en lugar de la espada del cuerpo en fin es un mod que ofrece también esa opción aquí la grabación original es una especie de caballo relinchando algo parecido pero vamos a ver el pulsador bueno antes os digo que por aquí aunque ya lo habéis visto tenemos las entradas de las salidas de ventilación para la batería aquí arriba el número de serie brass serie como veis pues es el mod fabricado en latón no lo he dicho antes creo pero el color creo que no dejaba dudas ¿verdad? y número de serie este es el número 31 de 249 mods el pulsador va con imanes muy bien muy suavecito perfecto en todos los lados no me ha dado malas pulsaciones y es de los que no tienen bloqueo al tener estas paredes lo podemos dejar en la mesa sin que se active y busca un tamaño muy reducido de ahí que en la mayoría de mods de este estilo pues prescindan siempre del bloqueo en el pulsador tenemos un sistema que me parece muy interesante ya que la mayoría de estos mods con cabezal híbrido pues siempre hay que tener mucho cuidado con él tienes que poner un aislante arriba solo puedes usar baterías con tetón tienes que andar con mucha precaución para evitar cortos y para evitar sobre todo que el mod se active solo pero aquí no existe ese problema fijaros yo ya le tengo puesta la batería fijaros la batería lo que hace no es que tengamos un muelle fijaros lo que tengo aquí detrás aquí hay una piececita con imanes también con sus correspondientes grabaciones una vez más el mismo número de serie que se repite en todas las partes del mod templario y como veis imanes una tórica para que esto encaje a la perfección en el tubo y por aquí fijaros si sacamos la piececita del pulsador bueno como veis también nos encontramos con las mismas grabaciones el número de serie templario es el pulsador que no queden dudas fijaros y aquí tenemos otro imán de esta forma nos van a quedar dos imanes con polos opuestos uno en la batería uno es el propio pulsador y no vamos a tener problema de que el mod se active por accidente además estos imanes se pueden reemplazar de hecho este de la base va suelto fijaros y podemos colocar unos que vende como opcional preparados para su BOM en cualquier caso como yo tengo el 18350 esos no los he pedido ya que en un 18350 no voy a usar su BOM pero para si alguien compra el modelo grande especialmente si pueden ser interesantes para colocar correctamente la batería nos fijamos bien en la polaridad de los imanes ponemos el pulsador y ya está como veis súper sencillo cerramos la tapa y perfecto y perfecto como os decía antes creo que no podía faltar una comparativa de tamaños para que os hagáis una idea de lo poquito que ocupa una batería 18350 y a ambos lados del templario el Neuron el más pequeñito hasta la fecha 3 milímetros menos y el INAX Nano que bueno es un híbrido la comparativa no es muy justa con él pero si sirve para hacerse esa idea verdad bueno y por último solo me queda enseñaros alguna combinación por ejemplo con un INAX MK2R o con un D-Ringer estos conjuntos tan chiquititos la verdad es que a mi me encantan y bueno pues ya está por aquí todo queda visto vamos a dejar la cámara lo vamos a probar y sacamos conclusión ya veis pequeñito pero matón vamos a empezar a diseccionarlo vamos a desgranar parte por parte y vamos a sacar conclusiones en primer lugar el punto que siempre digo en todas las revisiones de un mecánico que me parece el más importante en este tipo de mods la conductividad efectivamente pues es excelente es muy buena sin duda favorable favorecida perdón por dos factores el material y sobre todo el cabezal híbrido el cabezal híbrido ya hemos visto en otros mods que siempre da un punch de conductividad hasta un tubo de plástico siempre le da ahí un golpe más y aquí está conseguidísimo tenemos aproximadamente un poquito menos de una décima de pérdida con baterías 18-350 o sea que está francamente bien está muy muy bien aparte de eso calidades terminaciones es uno de los mods mejor terminados que he visto hablando de bueno hablando de mecánicos y hablando de cualquiera es uno de los artículos de vapeo con mejor terminación que he tenido en las manos una maravilla desde luego en ese aspecto está todo súper cuidado un mod no sólo debe ser premium no sólo debe parecer premium y muchas veces parece premium por el precio sino que luego debe serlo y para serlo ¿qué debe de cumplir? está bien bueno pues en primer lugar el rendimiento debe ser impecable en segundo lugar tenemos que tener un mod con el cuidado hasta el más mínimo detalle cosa que aquí cumplimos a la perfección incluso tenemos que tener una presentación premium que le eches y aquí ya lo habéis visto la presentación es una pasada es casi tan llamativa como el mod y dejando un poquito las calidades a un lado ¿qué más podemos decir de él? integración también francamente buena pulsador otro de los puntos clave en cualquier mecánico bueno ya sabéis que yo siempre tengo ahí una especie de prueba personal y a mí los pulsadores mecánicos que me gustan son los que me permiten darles con el meñique prueba superada bueno eso es una tontería por supuesto no es de los más suaves si es cierto pero me parece que el sistema que tiene dentro está muy bien pensado porque en la inmensa mayoría por no decir en todos los mods que buscan estos tamaños tan reducidos véase Neuron véase el de Delany todos este tipo de mods suelen tener un inconveniente y es que tenemos que andar poniendo a lo mejor un aislante arriba en la batería o tenemos que usar batería solo con tetón en fin tenemos que tener cierta precaución porque son mods que muchas veces se pueden activar por precaución aquí lo ha clavado lo ha clavado hemos ganado a lo mejor 3 milímetros más respecto al Neuron que creo que es el más pequeño actualmente pero esos 3 milímetros son los que tiene esa pieza con el imán dentro es decir el pulsador no se va a activar nunca por error en absoluto bueno no tiene bloqueo si es verdad pero entre que el pulsador no es demasiado sensible y ese espacio que esa esa ese muelle que hacen los imanes perfecto perfecto como veis hasta ahora todo muy bueno si tuviera que sacarle algún fallo bueno pues el primero que diría es para quien no le gusten los mods sin bloqueo pues ya sabéis este mod no es para vosotros pero esto pasa con todos los mods que buscan reducir el tamaño de lo primero que se prescinde es del pulsador le ponemos estas paredes y así se puede dejar en la mesa bueno es un mod que reconozco que no se activa fácilmente en el bolsillo yo lo he sacado en el bolsillo con fundita eso sí y nunca se me ha activado no me ha dado ningún problema y si tuviera que decir otra cosa negativa bueno pues obviamente sería el precio no es un mod apto para todos los bolsillos por decirlo así es un mod que tiene pues como decía en la introducción tiene un cierto aire elitista es más un capricho digámoslo así es un mod que cuando lo compras no solo estás comprando un tubo de metal estás dándote un capricho así de sencillo y bueno eso no es que sea un fallo negativo pero sí es algo que va a echar para atrás a mucha gente pienso una cosa de este mod y ya con esto vamos a ir concluyendo muchas veces oímos la palabra unicornios en el mundo del vapeo para quien no lo sepa que es un unicornio en este sector bueno pues son aquellos mods que se han fabricado en una tirada muy corta que ya se han dejado de vender que de segunda mano se han revalorizado y cuestan mucho más que lo que costaban nuevos bueno pues este yo estoy casi convencido de que será un unicornio de aquí a unos meses y a menos que la producción continúe sin parar pero si la producción en algún momento se para porque va a sacar otra versión o porque por el motivo que sea será un unicornio os lo aseguro y también hay alguna versión por ahí especial con una especie de texturizado como haciendo una especie de piedras como un muro de una fortaleza bueno ese para mí era excesivamente llamativo pero echadle un vistazo porque tiene tiene su miga en fin un gran trabajo el que ha hecho Pedro Miguel con este mod desde luego ya con esto me despido ha sido un placer feliz vapeo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!